¿Cuál es la clave para ustedes que estén siempre juntos y que sean felices? Se rompió el molde, ya no hay más maquitas, ya no hay más Juancitos, ya está, ya se rompió el molde. Nos llevamos bien, nos divertimos, las pasamos bárbaros, cuando tenemos que pelear nos peleamos bien también. Entonces hay mucha comunicación, mucho respeto básicamente y básicamente lealtad, ¿no? La lealtad es lo más importante, el respeto, ella sabe que puede hurgar en todos lados y no va a encontrar nada y... ¿Nunca te hurgué de ella? Él también sabe. No sé, no sé. ¿Cómo van ustedes entre... Se rompió un matrimonio. Se acaba de romper un matrimonio. ¿Cómo van ustedes en el tema de las redes sociales y las fans? Ay, nos encanta. Nos gusta mucho, sí. Juan Soler Vals, arroba Juan Soler Vals Twitter, Juan Soler en Facebook, Juan Soler Vals en Instagram. ¿Qué más tengo? Vals con doble L y una S. Ah, B de Víctor, A de Ana, doble L y S. Y Maquita Soler en Twitter ella, Magdalena Mogilevsky. No, mi Facebook es horrible. Magdalena Mogilevsky es horrible. Es re lindo. Y algún de repente mensajito siempre subido de tono que de repente... Siempre las chicas son... Siempre. Y aparte, cada vez que aparece una foto mía en Facebook con Maki, le dicen cosas feas a Maki. Estoy muy enojado con las mujeres de Facebook. Siempre relacionado con los dientes. Hay un tema con mis dientes. No saben lo rico que son esas... No saben lo que hace con esos dientes. No saben cómo muerdo. Ustedes no saben lo que hace con esos dientes. No, pero la verdad... Yo estoy por tus dientes. Es verdad. Yo estoy por tus dientes. Es increíble esto. Bueno. Así es la vida. Los invito al club de Toby en la tele. Pásenla muy bien. No se pierdan esta entrevista. Aquí en Miami y en el resto del mundo. Los queremos mucho. Juan Soler, Maki Soler, Los Soler. Sí, ¿verdad? Sí.